¡Ey! ¡Mueve a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, como podéis ver, estoy en directo grabando esta introducción. Siempre enfoco para allá porque el chat lo tengo ahí, pero en la pantalla se ve ahí. ¡Ay, Dios mío! Estoy loco de la cabeza. El día de hoy, gente, os traigo un trucazo que ha salido hace poquito nuevo. Ya algunos seguramente lo conozcáis. Bueno, una donación que sale en el vídeo. ¡Hola, Queroro! ¿Me puedes saludar? SauloBM10, un saludo, bro. Sales en el vídeo de hoy. Bueno, gente, pues es un truco nuevo que ha salido en puntillas. Algunos de vosotros ya lo conoceréis, seguramente. Algunos de vosotros seguramente no lo conozcáis, así que os lo dejo por aquí. Este truco, gente, lo he descubierto de Stuart, que lo subió a Twitter. Estaréis viendo en pantalla ahora de lo que se trata. Y yo, básicamente, lo he intentado hacer en el directo y nos ha salido, así que os lo traigo al canal. Y nada, gente, espero que disfrutéis del vídeo. Dejar un like si os ha servido, compartirlo con vuestros amigos. Y suscribiros al canal de YouTube, que os agradezco un montonazo. Y nada, gente, nos vemos con el vídeo. Espero que os guste. ¡Que vaya bien! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Pero por interrumpirte! Pasaré eso, 100% Vale, a ver si sale. Me acaba de salir a la primera. Me ha salido a la primera, pero ahora falta que me salga en el final, ganando la partida. Que es lo difícil, ¿sabes? Lo difícil no es que te salga ahora, ¿sabes? Lo difícil es que te salga luego en la final. Vale. ¡Ojito a ese costeazo, Vajeric! Muchas gracias por el costeazo, bro. Son dos más para allá, otra más para allá, ¿vale? Estamos entre estas tres. Otra más. Es la última. No, es esta de aquí. A lo mejor es en las dos, ¿eh? Sí, son las dos. ¡Para mí! ¡Qué locura! No me ha salido ahora. Es que es difícil, en verdad, hacer el timing, ¿eh? De la... de esto. Es complicado. El timeo ese es chungo. Vale. Vale. Tiene que ser... Tiene que ser alguna de estas, ¿eh? Yo creo que es una de esas, de la izquierda. Liado. Joven. Si no, no es el camino. Fuera. 15. Vamos a intentarlo. Siempre, al principio, lo intento para practicar, ¿sabes? No me ha salido, ¿eh? ¿Puedo practicarlo aquí? Puedo practicarlo en las... En las primeras, también. Pues van rápido, ¿eh? Vamos a ir... Vamos para allá, porque si no... Se nos lía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Puede ser por... Es la de la izquierda, el todo, creo. Sí. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Vale. Ahí me ha salido, ahí. Ahí me ha salido. Ok. Ahí me ha salido. Hay que hacer eso en la última, casi ya. Ok. Lo malo, hay partidas que no se puede hacer esto. Y eso es una mierda, eso. O sea, las partidas que... ¿Qué coño? Voy a hacer que hacen por ahí. Voy a saber cuál es, a ver. Vale, puede ser la dos. Puede ser la dos. Sí. No. Vale, pues entonces falla, para la derecha. Eh... Esta tampoco es... Tienen que ser una de las... Vale, una de... Esta. Eh, no. What? La última. Vale, bien, bien, bien. Cuando consigas el vídeo, ¿qué vas a hacer? Pues ir cuando falgáis. No sé, ya veremos. Tu, 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 tu. Vale. Posiblemente... No... No podamos hacer lo que quiero hacer, creo. No, no vamos a poder hacerlo. O sí, no lo sé. Eh... Tiene pinta que no. Tiene pinta que no. No. Creo que ya es el camino. Puede ser esta. Recta. Se pensarán que soy hacker, tío, la gente. No sé. A ver, la he ganado porque no podía hacerlo. En plan... No podía hacerlo, ¿sabes? Si la meta está aquí. ¿Vale? Si la meta es esto. Si el camino va por aquí y luego son tres rectas hasta la meta. Hay tres aquí que son falsas y desde aquí no se puede llegar. Para hacer el truco que quiero hacer, debería acabar en esta. ¿Sabes? Rollo que hayan solo dos de diferencia. Porque si hay dos de diferencia, puedo saltar de esta a esta, la última. Y de aquí impulsarme adelante, ¿sabes? Voy a intentarlo aquí al principio. A ver si me sale. Vale. Vale. Ok. Pues nada. No puedo hacerlo porque he adivinado por dónde yo, ¿sabes? Pero ok. Esto tiene que venir de la derecha. Entonces tiene que ser para hacia la izquierda. Puede ser esta. Puede ser. Es la segunda. Es esta de aquí. Gracias, Alberto. Gracias por... Madre mía. 31 mesazos. Eh... Hay que intentar hacerlo ahora. Agarrame la que me crece. Venga, chatos. Falta calle. Joder, tío. Puedo parar de adivinar. Vale. Ahí me ha salido. ¿La habéis visto? Ahí me ha salido. Tiene que salir no eso al final. Grande, Alberto. Vale. ¿Es esta o la siguiente? O la última. Vale. Es esta de aquí, para arriba. Ok. Tiene pinta de... Sí, esta de aquí. Para arriba. Ok. Eh... Vale. Ahora lo bueno es que será a la izquierda. Seguramente. Vale. Me la voy a jugar. Por aquí. Y... ¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamos! Conseguimos la victoria con el nuevo truquito. ¡Let's go! ¡GGs! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, joder! No sabéis lo que... O sea... No sabéis lo que me ha costado hacer esto antes de empezar el directo. O sea, he estado dos horas intentando hacerlo antes de empezar el directo. Hostia, un reno. Espérate. Un cubo y clicker. Un segundo. Vale, ya está. Ya lo he matado. ¡Vamos! Gracias por ver el video.